Ok, me llamo René Ortiz y soy consultor. Yo me dedico a ayudar a los clientes a lograr un mejor resultado en base a un mejor desempeño de sus procesos y de su gente. Estoy certificado como LISIC Sigma Black Bell de Paris Institute y también me especializo en excedencia operacional y gestión de la experiencia del cliente. He trabajado a lo largo de más de 30 años como consultor y facilitador de grandes cambios organizacionales para más de 100 clientes en 10 países y en una diversidad de sectores que abarca empresas de manufactura, empresas de servicio, tanto empresas grandes, medianas como incluso pequeñas empresas. Yo diría que empresas que van desde más de 100.000 personas hasta de una sola persona. Todas tienen, a mi modo de ver, desafíos que yo diría que son comunes. Tienen que ser exitosas ante los ojos del cliente. Tienen que tener la capacidad de tener un producto, digamos, que sea apreciado por el mercado. Y sobre todo la capacidad para sostenerse competitivamente en el mercado con diferencias basadas en la experiencia del cliente, en la calidad de sus productos y en la capacidad para ofrecer una buena relación precio-valor. Todo ello sostenible en base a una cultura organizacional que, digamos, propicie comportamientos basados en los principios de la excelencia operacional que es lo que nosotros estamos propugnando. He tenido una semana excelente aquí en República Dominicana ayudando a un excelente grupo de microempresarios, los emprendedores y, en general, personas que están innovando y creciendo y que realmente tienen muchos deseos de avanzar, de crecer, de contribuir al país, pero que sin lugar a dudas necesitan el apoyo en capacitación y consultoría. Desarrollamos en la semana dos talleres, uno que tiene que ver con cómo optimizar procesos y tiene que ver con cómo optimizar la experiencia del cliente. Creo que ha sido una experiencia tanto para ellos como para mí muy grata y, bueno, que espero que se repita porque la necesidad existe y creo que es un excelente programa y una excelente contribución que ustedes están haciendo.